Muy bien gente, ¿cómo estáis? Aquí os traigo el análisis de Lens Island, un título que me han ofrecido para atraer al canal, lo he estado jugando, he estado avanzando y desbloqueando lo que vienen siendo los crafteables, consiguiendo herramientas para poder enseñaroslas y también creando mi cabaña poco a poco. Me he encontrado unos cuantos restos que había en el bosque y los he reutilizado para poder crear la cabaña a partir de ellos. Es un juego muy guapo que la verdad tiene lo que viene siendo un survival bastante placentero. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bueno, básicamente que tenemos como dos formas de jugar el título, ¿vale? Tenemos el survival normal, el survival tranquilo y placentero, que es como lo digo yo, donde podemos explorar la isla, podemos talar los árboles, plantar semillas, craftear y crear nuestra casa. Y luego tenemos las cuevas de la isla, donde nos vamos a encontrar con pequeños monstruos y algunos no tan pequeños realmente, ya que algunos son pequeñas arañas y luego hay otros que son como unos, bueno, pues no sé, podríamos llamarlo aliens, realmente no sé exactamente lo que son. Son como cangrejos grandes y luego hay otros que van a dos patas, pero no sé exactamente cómo describirlos, ya los veréis ahora en el vídeo. Así que nada, voy a enseñaros un poco lo que es el survival principal y luego voy a meterme dentro de la cueva para que veáis un poco cómo es el combate, ¿vale? Es un juego muy guapo desde mi punto de vista, yo creo que es un juego bastante entretenido. Así que nada, vamos a darle a play, voy a cargar la partida, que es esta que tengo aquí, y así os enseño pues todo lo que podemos hacer. A ver, como veis, la pantalla de carga del juego nos representa bastantes cosas al fondo. Y bueno, aquí tenemos mi casa, ¿vale? No es que sea muy grande, pero realmente es ya bastante grande de lo que era, ya que la casa que yo me encontré no era una casa como tal, era este cuadrito, ¿vale? Este cuadrito que veis aquí, con esta ventana, que no tenía ventana, era una pared, y con esto de aquí, que lo he modificado yo. Y luego, pues nada, he ido abriendo todos estos caminos, esta pasarela cuadrada, ¿vale? Y luego le he añadido estas escaleras para poder hacer la parte de arriba. Como veis tengo una estantería aquí, que realmente la estantería no sirve para nada, son simplemente objetos decorativos, pero que están muy bien. Que por cierto, dejadme ver si puedo crear lo que viene siendo el candelabro por arriba. Vale, era aquí, aquí, y creo que era por aquí. A ver, ¿puedo crear esto o puedo crear esto? Bueno, esto... Sí, sí que lo puedo crear, y de hecho lo voy a crear y lo voy a poner aquí arriba, porque no tengo luz. Y la cuestión es que haya luz. Bueno, no alumbra mucho, la verdad. Pero bueno. Esto de aquí... A ver, porque no estoy seguro de qué es esto. Vale. El juego tiene un problema, ¿vale? Que os lo voy a decir ahora mismo, porque me he encontrado con el problema. Yo no sé si es que el juego lo han hecho así a posta, o es que se les ha pasado hacerlo. Y es que nosotros cuando colocamos un objeto, como por ejemplo esta luz, que la habéis colocada aquí, que no alumbra mucho ahora, porque, bueno, había que ponerla un poco más fuera. La cosa es que nosotros diremos, vale, quiero coger este objeto y moverlo. Pero no nos deja moverlo del sitio. Solo nos deja eliminarlo o subirlo de nivel. Pero claro, yo no quiero subirlo de nivel, porque no tengo los objetos necesarios o porque los necesito para otra cosa. Y tampoco quiero eliminarlo, porque si lo elimino, pierdo todos los recursos. Entonces la cuestión es, ¿qué hago ahora? ¿Sabes? O sea, quiero decir, deberían implementar la opción de poder mover el objeto en la posición en la que nosotros queramos sin la necesidad de tener que destruirlo. Porque ahora lo destruimos y, a ver, sí que recuperamos las cosas. Pero creo que hay otros objetos que no te dan los objetos necesarios que tú quieres. Vamos a colocar esto un poco más aquí. Y así de esta forma, pues bueno, más o menos vemos algo de luz. Y aquí abajo voy a colocar otra para que tengamos luz. Porque así podemos ver. Vale, ahora vamos a dormir con el personaje para que sea de día y de esta forma ver mejor. Pero bueno, quería enseñaros lo de las velas y la luz. Vamos a dormir. Vale, y así podemos ver todo mejor. Bueno, veis que aquí fuera tengo plantadas estas plantitas, que las podemos ir sacando. Que a la derecha de la pantalla, como podéis ver, aparece la flor que nosotros vamos sacando, ¿no? Y como veis, una está marrón y la otra está más oscura. O sea, una está clara y otra oscura, ¿no? Vale, esto es bastante simple. Nosotros tenemos la regadera, ¿no? Que la podemos crear. La regadera está... A ver dónde está la regadera. Vale, es que no está aquí. La regadera la podemos craftear en este banco de trabajo, ¿vale? Si le damos aquí, nos van a aparecer todas las cosas que nosotros vamos a poder ir crafteando. En este caso tenemos, por ejemplo, lo que es el cartel para indicar, pues, dónde estamos. Está bastante bien por si nos perdemos. Luego tenemos la estantería y las mesas, que bueno, ya lo tengo todo crafteado. Los hornos. Luego tenemos las diferentes ventanas, como esta de aquí a la izquierda cuadrada. Y luego tenemos otras tantas que os las enseñaré ahora. Tenemos las herramientas o armas, ¿vale? Lo que queráis poner. Y luego tenemos esto que son, pues, como diferentes coleccionables que nosotros vamos a ir adquiriendo a la medida que avanzamos en el juego. ¿Qué pasa cuando conseguimos todos los coleccionables? Pues que vamos a desbloquear un bonus. Por ejemplo, si desbloqueamos las dos antorchas, vamos a desbloquear esto de aquí de la derecha, que es como un bonus, que es como un farolillo diferente a los anteriores. Luego tenemos tres regaderas diferentes. Una mejor que la anterior y luego un caldero. Y luego, como veis aquí, pues, conseguiremos una lanza, una maza, una espada, una hacha, y etc. Y luego todo esto que vamos, a medida que vamos consiguiendo todo esto, nos aparecerá ya en lo que viene siendo el menú del personaje, donde puedes ya crear los objetos. Entonces ya nos van a aparecer todos los crafteables. Lo que es el tejado, la puerta, las esquineras del tejado, escaleras, unas vallas. Vamos, lo que vayáis más o menos queriendo colocar. Aquí veis que podemos colocar esta ventana, que es la pared con una ventana circular, que es bastante diferente a esta. O sea, cambia un poco lo del tema circular, ¿no? Y luego ya, a la derecha, tenemos, para plantar, tenemos el pozo, que de aquí vamos a recoger el agua para la regadera. Luego tenemos aquí el escritorio este, que es la mesa de trabajo. Que vamos, esto lo hacéis con madera y con vallas y poco más, que encontráis por ahí tirado. Luego la cama. Tenemos aquí los hornos, que uno es, bueno, esto es como un horno y esto es una rifinería, que es para el metal. Y luego aquí tenemos lo que es la estantería, esta mesa, una silla, tenemos muchas cosas bloqueadas todavía. Luego tenemos macetas, alfombra, otra alfombra circular. Luego tenemos la mesa circular y la mesa alargada. Pero bueno, estos objetos son decorativos, ¿vale? O sea, no es algo que podamos utilizar. Al menos no por ahora. No sé si más adelante harán alguna cosa para que se pueda utilizar, pero de momento simplemente es decorativo. Si lo queréis poner, pues, bueno, está bien, queda guapo, ¿no? Pero de otra forma, pues nada, simplemente son objetos que están ahí y ya. Vamos a coger agua. Y ahora vamos a plantar aquí diferentes cosillas. Vamos a plantar esto. Esto de aquí, esto de aquí. Vamos a plantar más. A ver si me deja plantar esto aquí, porque está el farolillo delante y no me deja ver. Bueno, espera, a ver si puedo desde esta posición. Ahí estamos. Vale, y ahora nada, pues simplemente nos acercamos, le damos a la Q y regamos todo. Y simplemente hay que dejar que crezca. Y nada, ahora vamos a cambiar a esto. Tenemos el machete, ¿vale? Tenemos el hacha y tenemos el pico. Que cada herramienta, pues bueno, hace su función. Con el hacha, o sea, con el machete, perdón, podemos ir cortando estas hierbas. Y cogiendo maderita, fibra, etc. Está bastante guay. Luego tenemos lo que viene siendo el hacha. Con el hacha vamos a tener dos formas de talar, ¿vale? Tendremos la forma normal, que baja a 6. Y luego tenemos la forma que es como la forma fuerte, ¿vale? Nos sale un circulito, como vais a ver, mirad. Nos sale un circulito que si damos justo en el momento, va a talar más fuerte. Entonces, talamos con 6 de daño, pero luego talamos con 9, como podéis ver. Y eso me ha gustado bastante. Porque no solo está con el hacha, sino también está con el machete. Y está también con el pico. Mirad. Y aquí tenemos la piedra. Y exactamente pasa lo mismo. Bueno, es que tengo la piedra a tope. Quería enseñaros un poco cómo se modifica la casa, para que veáis la casa un poco modificada con piedra y tal. Está bastante guay. Mirad. Voy a enseñaros la casa desde arriba, en modo fotografía, para que veáis un poco cómo es desde ángulo en 3D, ¿vale? Si le damos aquí, podemos alejar la cámara y podemos ver la casa entera. Y de hecho, podemos ver también el fondo. Como podéis ver ahí al fondo, una especie de islita o despeñadero, en el cual hay como partes de lo que en algún momento fue una casa. Se puede aprovechar, ¿eh? Pero bueno, en este caso yo tengo esta casita aquí, de momento. Y como podéis ver, es así de 3x3. Está bastante bien hecha, la verdad. O sea, es cuadrada, pero bueno, está bien. A mí me gusta, ¿eh? Me gusta bastante. Es simple, pero bueno, es cómoda. Y bueno, ahora sí que sí. Voy a enseñaros un poco lo que nos vamos a encontrar en las cuevas. Y para ello vamos a tener que ir por aquí. Porque quería enseñaros un poco cómo se modifica la casa. Pero bueno, luego os lo enseño, sin prisa, cuando volvamos a la casa. Porque no creo que esté mucho tiempo en la cueva. Lo digo porque en la cueva estás un rato, pero te salen bastantes enemigos. Y a veces es bastante complicado matarlos. Vale, la cueva está por aquí, ¿eh? No está muy lejos. Por cierto, también tengo antorcha. Que la podemos coger en los baúles. Porque hay unos baúles que son como... Bueno, pues imaginaros los baúles del Resident Evil, ¿vale? Da igual en el lugar que estés. Estos baúles son como que están conectados. Tipo Minecraft también. Y bueno, pues podemos utilizar la antorcha en este caso. Y podemos llevar tanto la antorcha con el machete en mano. Y bueno, aquí no hay nada, ¿vale? O sea, no hay nada específico en esta parte. Podemos romper esto de aquí. Para coger metales y estas cosillas. Pero no nos vamos a encontrar con enemigos. Simplemente rocas y poco más, ¿vale? Pero para encontrarnos con los enemigos, tenemos que pasar al otro lado del puente. Que de hecho este puente lo podemos reparar. Si nos acercamos aquí y pinchamos en el puente, nos dice que necesitamos madera y fibra. Y de esta forma podemos reparar el puente. Pero bueno, yo de momento no lo reparé. Simplemente porque, bueno, no tenía los materiales y ahora tampoco los tengo. Así que, sin más, saltamos de un sitio a otro y ya está. Vale, aquí tenemos... ¡Uh! Las arañas. Hay que destruir esto, que son como los pequeños nidos. Ahí estamos. Podemos poner aquí luz. Aunque, bueno, ahora mismo no quiero. Pero bueno, podemos ponerla, ¿eh? O sea, si pinchamos, nos sale este más. Y sería para añadirle, pues, como el... No sé cómo se dice. No es gasolina, es... Keroseno, creo. El liquidillo este, inflamable. Y bueno, pues lo pones y luego ya tienes luz. Y a ver, bajar por aquí, la verdad, que no es la mejor idea del mundo. Porque estamos bajando a un sitio desconocido que yo no conozco y... Eliminado. Nos dejan estas bolitas, que realmente no sé para qué sirven. Pero se descubrirá. ¡Eh! La arañita. Luego, más adelante, en la cueva, se vuelve más complicado porque nos va a salir no solo este, sino que nos van a salir un montón más. Y bueno, seguramente os estéis preguntando cómo nos subimos la vida. Pues nada, simplemente comemos fruta. Y ya estaría. En este caso, tenemos que darle aquí, nos vamos a la fruta, nos ponemos esto aquí, ¿vale? Le damos al 4 y se nos sube la vida. Pero bueno, es que no tengo nada. O sea, era lo único que tenía. ¿Pero qué sucede? Pues que ahora no tenemos la antorcha. No sé cómo elegir para poner la antorcha. Es el problema, es uno de los problemas. Que para poder ponerla, solo nos dejan con los babules. Entonces luego, si la quitamos, desaparece. Y eso, yo no sé si lo veo como un problema o lo veo como algo gestionable como tal. Quiero decir, si la quitas, no la puedes volver a poner. Pero tendría que haber un menú en el que tuvieras las herramientas que tienes contigo. No sé si me he explicado. No solo las que aparecen en el baúl para poder utilizar, sino que tú tengas con tu personaje un menú específico con las herramientas que tú ya tienes por defecto. Vale, ahí están los enemigos y no voy a ir para allí porque no tengo vida suficiente para eliminarlos a todos. Así que nos vamos a ir por aquí, si no me muero antes porque no hay luz. No os aconsejo tiraros por ahí. Porque yo me caí por ahí y... A ver... Apareces en la cama con el punto de guardado. Pero nada más. Mirad, podemos hacer esto y ya está. Pero claro, no me interesa venir hasta el baúl para coger la antorcha. Y todo porque he cambiado lo que es la antorcha por la comida. Entonces deberían tener como un puesto para cada cosa. Por ejemplo, que pones la comida, pues que la antorcha aparezca detrás. Más o menos como los objetos en el Dark Souls. Que puedes tener dos espadas y dos escudos y te aparece uno delante del otro. Pues algo así. Estaría bastante bien. Creo yo, ¿eh? Para no perder la antorcha por si cambias por la comida. Bueno, vamos a ver dónde está la casa. Creo que está por aquí. Sí, vale, aquí está. Y nada, ya por último voy a enseñaros un poco cómo se modifica la casa para que veáis cómo es, ¿vale? Entonces, le damos aquí. Y aquí podemos elegir qué queremos en las paredes. ¿Queremos piedra? Pues nada, lo modificamos a piedra. ¿Qué queremos? Esto de aquí. Que creo que es metal. No estoy seguro. Pues lo modificamos. Como podéis ver, tenemos ya la pared de piedra. Ahora le damos aquí. Y podemos cambiar cualquiera de las cosas que tenemos. Por ejemplo, que queremos cambiar esto del centro a piedra. O a esto otro. Pero pues nada, simplemente se cambia, mirad. Queda bastante bien realmente. Pero claro, no sé cuánto tengo de este material. Pero bueno, queda bastante bien, ¿eh? Luego podemos poner otra vez esto de aquí de piedra. Que mirad, que mirad, cambia lo que es la ventana, ¿eh? Se pone así de diferente forma. Y podemos poner la casa, pues bueno, por partes. Por ejemplo, vamos a modificar esto y lo vamos a poner también de piedra. ¿Y esto? Ah, vale. Sí que se puede poner de piedra también. Pero bueno, no me interesa. Me interesa que esté esto aquí para que me bloquee al personaje y no se me caiga. Simplemente me llamó la atención esto. Dije, voy a hacer una casa que tenga una zona abierta para que pueda ver desde arriba lo de abajo. Y de esta forma, pues así, no sé, me sea más cómodo. Hice esto, me gustó y bueno, pues ahí está. Simplemente lo dejé ya. Uy, quería darle aquí. Para poder ver. Mirad, ya floreció otra vez esto de aquí. Así que ahora lo podemos quitar tranquilamente. No sé si habrá algún botón para poder quitarlo todo de una, la verdad. Estaría interesante, pero bueno. Es simplemente una pregunta que yo me hago a mí mismo, ¿eh? No, porque no sé si habrá un botón. Me imagino que no, que igual es de uno en uno. Pero bueno, la cuestión es que el juego está muy guapo. Lo recomiendo porque es muy entretenido. Solo es para un jugador, al menos de momento. No sé si más adelante incluirán el modo online o algo, no lo sé. Pero bueno, es muy bueno. Es un juego muy, muy entretenido. Está genial. Y lo recomiendo 100%. Para pasar un buen tiempo, un buen rato. Ir poco a poco crafteando tu casa, evolucionándola, investigando la isla. Así que nada señores, espero que os haya gustado este análisis. Y si es así, ya sabéis, dar like, comentar, suscribiros, compartid. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.